¡Hola chicos! Voy a esperar 4 horas para responder. Y si usas un emoji, te ponderé. ¡No! ¿Emoji? ¡Oh! La cosa de ser single es que debes tenerlo. ¡Oh Dios mío! ¡Stop having a moment! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Cómo estás Dakota? ¿Hablas un poquito de español? Sí, un poco. ¿Cuál es tu palabra favorita en mi idioma? ¡Calcetines! 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 ¡How cute are you! ¡Keep going! Do you know what that means? Do you have that little list that people have in Spain? No. ¡Con la Zeta! ¡Con la Zeta! That's if you're from Andalucía. ¡Oh! ¡De Andalucía! ¡How cute are you! ¡Señorita Leslie! ¡Eee! ¿Tu palabra favorita en español? No. What's your favorite word in Spanish? Oh. I don't know. Biblioteca. La biblioteca. Muy buena y complicada. ¿Cuál es el mejor consejo que le da Meg a Alice? Well Meg tells Alice to start focusing on her career. Muy importante la carrera. Sí. Es la verdad. ¿Y qué dice Alice a Meg cuando se muda con ella? I think Alice tells Meg to chill out a little and maybe give a man a chance. Mmm. Right? Yeah. Suavecito Meg. Suavecito. ¿Por qué piensas que no es algo bueno ser soltera? ¿Qué tiene malo no tener novio full time? I don't think, I don't think people think that nowadays. Okay. I think people are more open to the idea of being single for however long they want and they're not as, I don't think people are judgmental of single people. Yeah. I don't think so. I don't think so. Vas mucho a filmar películas. ¿Qué te gusta hacer cuando visitas esas ciudades? Uh, I love to be in Los Angeles. I grew up here and I don't live here anymore. I live in New York. And I realized coming back that it's so nice here. I know. You should just move back here. I'm going to but it's so nice here. It's so nice. And then New York is so disgusting right now. But then it can also be great. I don't know. I like, I love London. New York is beautiful. It's just harder. We both love London. We both love London. We're going there. We're going there. Next week. Gracias chicas. Me encantó la película. Bravo. Muy cómica. Hasta la vista. Hasta la vista.